Ahora estamos en la HafenCity del Hamburgo, aquí tú ves la Elbe Philharmonie, la base es más o menos del año 60 del siglo pasado y arriba tú ves la nueva construcción, hasta ahora no terminado y toda esta parte aquí que ves también tiene estos almacenes no tan grandes como la base de Elbe Philharmonie y porque todos los barcos grandes no más pueden entrar a esta parte del puerto han cambiado el sitio que antes fueron almacenes a un barrio nuevo tú ves todo esto es construido en un estilo moderno pero todos los edificios hechos por otros arquitectos y este aquí es el Torre Marco Polo, arriba son los apartamentos más caros, unos de los más caros de Hamburgo y a la derecha a este Torre la central de Unilever, un concierto multinacional con las marcas como Knorr, como Lagnese y aquí el puerto donde pueden entrar barcos de medida mediana y aquí un nuevo paradero abajo de la filharmonía de la Elbe Philharmonie y se despide la reportera naturalmente está por todos los lados este video aparte de su asistente Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen